Mira como este loco por ti se está muriendo Su corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Es que te quiere, es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma y el calor De tu calma y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma y el calor De tu calma y sentir Y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Uh, 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 uh Gracias.